Fundiendo core'la' que ay-ay-ay-ay-ay-ay Quién no anda a core'la' que ay-ay-ay-ay-ay Fundiendo core'la' que ay-ay-ay Quién no anda a core'la' que ay-ay-ay-ay-ay Wooo, se le despeja like a Rocky Woo, yeah, way, it's your Bima Nike Una vez, una vez, honey Baby, no lo pares Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sander, that's my kind Lo quiere pa' mirar el sign Por si algún día ya no hay Lo beben más ojado Con Fabi, Peter, con limón, no quiere tan queráis Que te una y más la vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, es así la aprovecháis Le llega, le llega heavy, hoy no va a portarme bien Toca P.J. y me vacila 7-100